Españoles todos, ya está a la venta la obra definitiva sobre la guerra civil. La guerra civil contada por mí. Una obra objetiva en la que se muestra sin maniqueísmos quienes fuimos los buenos y quienes fueron los malos. La guerra civil contada por mí. 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 La guerra civil contada por mí.